Muchas gracias Carlos Sainz. Continuaremos informando sobre el Festival Internacional de Mole en Helsinki, Finlandia. En otras noticias, en Filos TV, tenemos información exclusiva sobre el estado de salud de Steve Jobs. A causa de sus recientes problemas hormonales, el fundador y director de Apple ha caído en una terrible depresión. Los últimos informes de la compañía advierten al público, y esto es muy importante, los iPods del mundo están conectados con los sentimientos de Steve Jobs. Esto ha provocado un caos mundial, ya que los dispositivos desde el pasado lunes reproducen automática y sistemáticamente canciones que causan tristeza y desesperación. Este fenómeno ha causado el regreso de varios ex dictadores a sus naciones para calmar la reciente agonía de sus pueblos, entre ellos Jean-Claude Duvalier de Haití y Carlos Salinas de Gortari. Por último, tenemos en exclusiva el nuevo modelo de iPod, basado en el corazón de Steve Jobs, diseñado por la compañía como forma de apoyo a su fundador. En otras noticias, le dispararon al Papa, más información a las 7, o búsquelo en otro canal. Soy José Tawada, no le cambio a otro canal.